Pablo, y continuamos con cine y vamos ahora a revisar también parte de las primeras imágenes de una nueva película que se llama El Problemista, Pablo, una película que tiene presencia chilena, porque en todos lados siempre hay un chileno y en esta ocasión la presencia es de Catalina Saavedra, ahí la estamos viendo en imágenes que ella comparte en este filme, Pablo, con nada más ni nada menos que con Tilda Swinton, una reconocida actriz también ahí de Hollywood. Esta película, El Problemista, está dirigida por Julio Torres, es su debut también, que él es Julio Torres, que además de ser el director protagoniza la película, y también está producida por Emma Stone, esta película que es del estudio A24, un estudio que desde los premios Oscar, incluso un poco antes hemos venido hablando de varias producciones que han sido muy exitosas, entonces aquí tenemos parte de estas primeras imágenes de El Problemista, Pablo, y que se trata la historia básicamente de Torres, que le da vida a Alejandro, que es un aspirante a diseñador de juguetes que viene de El Salvador, y que lucha también por dar vida a sus ideas inusuales en Nueva York, es una historia ahí bastante interesante, pero tiene un problema este personaje, que a él se le acaba el tiempo con su visa de trabajo, entonces también aquí, y cuando le ocurre eso, decide acudir a una crítica de arte que se llama Elizabeth, que es el personaje de Tilda Swinton, entonces ahí también comienza esta especie como de relación un poco bastante extraña, ¿por qué? porque ella también a la vez es su única esperanza de poder mantenerse en ese país, y también lo que hace esta película es un poco que la gente también reflexione, pese a que igual se puede ver un poco como comedia, reflexione también sobre el sistema de inmigración en Estados Unidos y el problema también que tienen los latinos, por ejemplo, o problemas que pueden tener los latinos en ese país, entonces también, si bien puede ser un poco de comedia y una historia bastante particular, también se plantea este problema de la inmigración. Que ha sido la tónica de las comedias en el último tiempo, generan una discusión detrás, en base a la comedia, se empiezan a difundir ciertas ideas, por ejemplo, lo que es la salud mental, en el caso de, por ejemplo, series, y en este caso los problemas de inmigración que pueden tener los latinos, sobre todo que han sido bien cuestionados en el último tiempo con leyes que son bastante abusivas, y que incluso han afectado a la economía estadounidense en algunos estados dentro de ese país. ¿Tiene a la chilena justamente participando? Vamos a estar atentos también, estas son las primeras imágenes que se conocen. Sí, este es el trailer oficial.